En el marco del segundo congreso mundial de ganadería tropical 2015, el campo experimental las huastecas será sede del día de campo de este congreso, donde se contará con más de 180 exhibiciones de materiales genéticos para la ganadería, muestra de productos agrícolas enfocados a la ganadería de las empresas más importantes del rubro. Te esperamos. Gracias.